El Ayuntamiento de Morelia firmó convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad de colaborar administrativamente para que el municipio pueda proporcionar información a la dependencia federal sobre las licencias de construcción vigentes en Morelia y así puedan identificar las empresas que proporcionan seguridad social a sus empleados. En discurso, el síndico Fabio Sixto Rangel aseguró que los trabajadores de la construcción carecen de seguridad social, por ello pierden el derecho a la salud, así como de las prestaciones de ley y beneficios para adquirir vivienda. Además, no tienen la posibilidad de crear un fondo de retiro. Por lo anterior, el Ayuntamiento de Morelia se comprometió a notificar al IMSS sobre las solicitudes de construcción para que a su vez la dependencia federal verifique con las empresas el estatus laboral de los empleados. Carla Chala, respuesta.